Bien, es una... Yo estoy un poco cansado de nombrar a las canciones por sus géneros. Tango, milongas, folclores, cifras, estilo, par... He asumido esta postura en un momento que me parece que hay que privilegiar. La presencia del cancionero argentino, de la música argentina, ¿no? Sin poner rótulos, sin sectarismo... Con esto lo hace lo que hablamos, que uno va a una peli de tango y los tangos se ponen mal cuando alguien canta una samba, ¿no? Es una locura. ¿Vieron los secundarios? ¿Es una breve estadio de friol? Nadie dice nada. ¿Está bien? No sé si viene esto. ¿Qué? 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 Bueno, esta es una... Es algo que quiere ser, o que apunta a ser un aire de chacarera. Que todavía no lo es, hasta que el hombre está trabajando en ello. Me ponga la melodía. Es un poema tardío. Digo tardío porque yo quise escribir esto cuando la patria cumplió 200 años. Hace dos años. Eh... La verdad que... Bueno, la gente que me conoce, yo creo que como lo voy a decir, no le pongo a nadie. No me interesa incomodar por lo que respeto a las ideas de todos. Digo que afortunadamente estamos, los argentinos ya desde hace casi 30 años, disfrutando de esta democracia, de que mal o bien, a veces reca, a veces un poquito chueca. Pero bueno, democracia al fin. Eh... Decía... Que como nunca en ese bicentenario, en esas jornadas de... de... que se vivieron alrededor del obispo, el 9 de julio, yo... Sinceramente me sentí orgulloso como nunca de ser alguien. Parece una cursilería, perdón el fin, pero... Este... Lo viví, lo sentí. Sentí el orgullo. Y... Siempre estaba por escribir algo al respecto, y... No me sabía. Hasta que salió algo. Que justamente se llamaba, hasta que sale. Es una frase igual que uno la escucha a veces, o hasta que sale. El empeño, la firmeza, la paciencia. Que es la única manera como se hacen las cosas. Muchas veces uno sufre, maldice, blasfema, cosas que pasan. Pero bueno, somos una especie de... De abejita efímera que pasa por la vida, y bueno... Siempre estamos dejándoles... A nosotros nuestros padres, a nuestros abuelos... Y nosotros seguimos, y le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos... Siempre tratando de construir una realidad mejor. Así que va, este... Hasta que sale. Hasta que sale.